Música Ante una lluvia extraordinaria, más un suelo que ya estaba erosionado, se generaron algunas dificultades en la parte baja de la duna, lo que fue subiendo en la medida que llovía. Y eso genera un segundo socavón, poniendo en riesgo en este caso a las personas que es lo que termina finalmente en esta evacuación preventiva. Música No es solamente estos edificios que están afectados, sino que el terreno abarca más. Están muy preocupados, están todos solidarizando de una u otra forma. Música Lo que ha fallado aquí es una obra del MOP. El único riesgo que han tenido los edificios es estar cerca de una obra del MOP. Es el verdadero riesgo, no estar en la duna. Música No es solamente estos edificios que están afectados, sino que el terreno abarca más. Música No es solamente estos edificios que están afectados, sino que el terreno abarca más. Música